Este día, pasada las 5 de la mañana, la población de Dulcenombre de Copán se despertó con la alarma de que el edificio de la Alcaldía Municipal estaba en llamas. Rápidamente empleados municipales y vecinos alertaron a elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Santa Rosa de Copán, quienes rápidamente llegaron para sofocar las llamas y evitar que el incendio se expandiera por todo el edificio antiguo. Había bastante documentación, había bastante material combustible, como para que este incendio se levantara inmediatamente. Era un lugar bastante cerrado y fue lo que hizo que quemara más rápido lo que es la papelería y toda la documentación que están ahí y lo que son aparatos eléctricos. El edil de Dulcenombre de Copán, Oscar Contreras, ha asegurado que no se trata de otra cosa más que de un acto vandálico. Según él, ladrones que buscaban robar dinero, pues fue forzada la puerta de tesorería y luego quemado todo el área del almacén donde estaba almacenado los documentos de proyectos ejecutados desde el 2014 hasta el 2020. Estamos claros y convencidos de que aquí lo que hubo fue mano criminal y rompieron una puerta al departamento de contabilidad de esta municipalidad de Dulcenombrina y por lo tanto no encontraron efectivo y con nosotros consideramos que lo que buscaban era dinero. Rompieron la puerta, hurgaron todos los archivos, no hallaron nada, pusieron una leyenda que dice los mataré, que es una seca que le están jugando. Pero de ahí le pudieron hacer efectivo la quema de la oficina, de todo el archivo, que no solamente nos llevan la documentación desde el año 2014, sino que también nos han quemado la oficina municipal de la Junta Administradora de Agua, que está descentralizada también. Por su parte, las autoridades policiales han asegurado que esperarán el dictamen del cuerpo de bomberos para determinar si hubo mano criminal y de esa forma iniciar el trámite legal correspondiente en materia de investigación. En lo que corresponde a la policía, pues esperará el informe que elabore el cuerpo de bomberos y dependiendo de lo que narra el informe, pues la DPI iniciará un trabajo de investigación para esclarecer si hubo mano criminal o no en este hecho. Estructuralmente las pérdidas superan más de 100 mil empiras. En información es incontable la cantidad de vouchers de compras, pagos, ejecución de proyectos y otros que se han perdido en esta quema de la bodega de almacenamiento de información de Dulce Nombre de Copán, como también la oficina de la vicealcaldesa y el área de la Junta de Aguas. Equipo especializado de investigación de incendios ya está trabajando en la alcaldía de Dulce Nombre de Copán para determinar si hubo o no mano criminal. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Villeda, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenas noches.